Que me ven, ¿quién le dio el derecho a juzgarme? Llevo 20 años sentándome ahí, ya hace 5 años que me siento solo. ¿Por qué? Porque a los que se sentaban allí, ya se los cargó la pescada. Ahora solo quedo yo, así que no me salgan, porque no me pueden dar tragos especiales. Aquí sigo y no me rindo. Muchos no quieren verme aquí, saben que los puedo destruir, huir de aquí, antes de morir. Aquí sigo y no me rindo. Muchos no quieren verme aquí, saben que los puedo destruir, huir de aquí, antes de morir. Esto es guerra y a mí me la pelan, yo soy vieja escuela, chequenme las muelas. Mejor ni le muevas, que aquí en las fronteras, trafico de loquera. 318 pa' mi raza prisionera, siempre paralela, sin miedo a la muerte, tampoco a las rejas. Corazón de acero, con alma de guerrero y que se oiga el rafagazo. Watching el flamazo, que esto es guerra de rap, saco mi corta, te voy a tirar, no creo que nadie te pueda salvar. A mí el gobierno, mi vida, me quiso laquear, no todos pudieron a mí comprobar. Póngame el beat que lo voy a atrozar, póngame el trap que lo voy a trapear, póngase el tiro y a nadie es igual. Sigo fluyendo, como la espuma. En 0318 directo hasta la luna, malandro delincuente desde la cuna. Aquí sigo y no me rindo, muchos no quieren verme aquí, saben que los puedo destruir, huir de aquí, antes de morir. Aquí sigo y no me rindo, muchos no quieren verme aquí, saben que los puedo destruir, huir de aquí, antes de morir. Es más, prefiero ver miedo que mentirles por respeto, a esos tampoco les creo, yo sigo en el movimiento. Cosa rara en la cara, es rabia, aluciname, te blancas con tu labia, yo soy raperos de casa y la casa siempre gana. En tu cabeza sé que vivo, en la vida sobrevivo, tiro poquito a poquito pa' mantenerme en tu oído. Son hellos de otro universo y el futuro y con lo que tú sigues siendo la ayer, no tiene que decir mi nombre, ya todos lo saben. M-E-S-D-E-E, un desmadre, agreguece a los tantos que han intentado pararme, arriesgar tanto pa' perderlo, eso no lo creo. Quiero decírselos en su cara, pero ahorita no tengo tiempo, me sé el final y el comienzo, silencio es lo que prefiero. Soy el maestro enemigo de todo el pueblo y sigo siendo bueno al viejo, originario, legendario, hijo, pero pinches, gatos, culeros. Aquí sigo y no me rindo, muchos no quieren verme aquí, saben que los puedo destruir, huir de aquí, antes de morir. Aquí sigo y no me rindo, muchos no quieren verme aquí, saben que los puedo destruir, huir de aquí, antes de morir. Gracias. 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 Gracias.